Acá hay dos grandes acontecimientos que suceden juntos. El 28 es el último domingo de abril y por lo tanto es la marcha al puente que hacemos todos los años. En recordación de la gran lucha de Gualochú en defensa del ambiente. Esa marcha la mantenemos, tal vez sea caravana en vez de caminata como hacíamos antes, con multitudes. Y simultáneamente se van a dedicar tres días a organizaciones de distintas ambientales del país, de distintas organizaciones ambientales, que concurren justamente este año a la sede que va a ser anual, la sede en Gualochú. Nosotros lo recibimos y estamos tres días de congreso, si se quiere, para explicar a todo el mundo, analizando los distintos problemas que existen en las distintas localidades de Argentina. Hay muchísimos problemas ambientales. Y en este momento ponemos los ojos particularmente en la defensa del agua o en los problemas que se pueden suscitar en las distintas localidades y particularmente donde nosotros vivimos con el tema del agua potable para los seres humanos, que vamos contaminándola cada vez más al proceso que seguimos en este momento en distintos métodos de producción. ¿Cuál es la dinámica de estos encuentros? Hay un día especial que es el sábado 27, donde nosotros tendremos presentación de distintos problemas a nivel nacional y particularmente a nivel de Gualochú. Ese día es abierto para el que quiera participar de esas reuniones y de esas explicaciones que hay sobre distintos temas que preocupan a las asambleas ambientales. Así que el sábado 27 particularmente será abierto. Y el lugar es cerca del Pío, en el lugar para convenciones que hay ahí, que es un centro especial para eso. Por eso hay locales adecuados para las distintas reuniones y ahí se harán los distintos eventos que vamos a realizar en esos tres días. Pero particularmente en el día sábado 27. Yo creo que tenemos que sumarnos todos. Miremos el ejemplo que nos dan los niños. Mire de alumnos de Gualeguichú participan de lo que se llama el Grito Blanco. Ellos hacen a través del año distintas actividades en lo que hay que hacer en defensa del ambiente, en los distintos niveles y modalidades. Todos se dedican a eso. Los mayores tenemos la gran oportunidad el día de la marcha de poner nuestro cuerpo físico en un vehículo y hacer la caravana o la caminata, en este caso la caravana, hasta Arroyo Verde o hasta el puente, para ratificar nuestra decisión firme de defender el ambiente en contra de la contaminación de las pasteras. Ahí es donde convocamos a participar todo el mundo que pueda. Y seguir el ejemplo de lo que hacen los niños, nuestros hijos, en las distintas escuelas, donde dedican tiempo, ya por disposición de la provincia y por deseo de nuestra organización educativa de Gualeguichú, dedican el tiempo a ver lo que es el ambiente y cómo lo podemos defender. Nuestros niños están implicados en eso. Son los que van a vivir más tiempo acá en esta tierra donde estamos. Son el futuro nuestro. Los mayores tenemos una gran oportunidad de decirle a nuestros hijos, yo también participo, voy a la marcha, aunque sea acompaño, y es una vez al año, para decir que yo también defiendo el ambiente, defiendo la vida sana, defiendo el futuro de mis hijos. Ese es el eslogan que tenemos que hacer. Y en este año particularmente, como dije antes, nos enfocamos a los problemas que existen respecto al agua potable y lo que tenemos que hacer para defender el agua sana para nuestra vida y la salud de todos nosotros. Todos invitados, por supuesto, para estos eventos y particularmente para la marcha del domingo 28 a Arroyo Verde y al puente desde ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!